Estimamos de 750 mil o hasta un millón 500 mil personas, niñas, niñas, adolescentes que podrían estar en esta condición. Finalmente, ¿cómo lo vamos a hacer operativo? Dado el universo relativamente limitado en número, pero además identificable de estas personas, vamos a seguir un procedimiento que es distinto a la vacunación general en adultos. En la vacunación general de adultos hemos procedido en el territorio, hemos ido disponiendo las unidades temporales de vacunación, los puestos de vacunación que se desplazan por todos los municipios del país. En este caso, como la enorme mayoría o prácticamente todos quienes padecen estas enfermedades son identificados necesariamente, porque si no, no podrían tener una vida saludable en la medida que se controlen las enfermedades, entonces vamos a utilizar la propia infraestructura del Sistema Nacional de Salud. Es decir, en las unidades médicas donde se tratan a estas personas, que son mayormente hospitales de segundo nivel y hospitales de referencia, es donde vamos a poner las estaciones permanentes de vacunación, no serán temporales.